¡PARAD! ¡No os peleéis! ¡Ya no hay necesidad de pelearse por skins caras! ¡Las tenemos en KeyDrap! ¡En serio! ¡Wow! ¡Wow! ¡KeyDrap! Conseguir skins caras es mucho más fácil de lo que te imaginas ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores cluches de 2022 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cuáles han sido ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad competitiva de Counter Strike! Y en este caso parece ser que es un cluch 1 para 3 Cetician Que el pedazo de flip que le ha metido a Mopop ha sido de locura menuda torta Y consigue también la kill de Dead Y con ello chicos y chicas Biff consigue la ronda Quiero recordar que ese partido lo ganaron ¡Krims! 1 para 3 Vamos a ver lo que hace en el sueco Mata a Sirson ¡Ojito Biff! ¡Se la devuelve ahora! ¡Uh! ¡Es a Nate a Faden! Y se hace ¡Qué buenos screens, tío! Por mucho tiempo que pase Yo creo que el fanatic de la época dorada Es el jugador que mejor ha sabido mantener el nivel No sé, por encima de JW O los Meisters, etc Sin lugar a dudas Flusa Por poner otro ejemplo Grims ¡Titánico! Vamos a ver ¿La situación complicada parece ir 1-1 para 4? Y es un completo wash en el peligro de NIP ¿Cómo que sabe que hay uno a la derecha? ¿Torta Humpus? Sabe que hay uno a la derecha A Plos que le tenía espoteado Pues era la ronda del cambio de bando, ¿eh? Esa le tuvo que doler a ninjas y pijamas ¿Cuándo volverá de Ibai, chicos y chicas? Es la pregunta que nos hacemos todo el mundo No sé si alguno de vosotros tenéis información Y la podéis dejar en los comentarios Lo tiene detrás Vamos a ver Si no sale No le tiene espoteado Y le mete el tapeo, chicos y chicas En una situación muy, muy complicada, ¿eh? Espoteado y a 10 de vida y se la hace Pero el chiro es una puta locura ¡Cito Boddy! ¡Le sigue jugando el francés! Vamos a ver Hasta el segundo ¡Wow! ¡Fuah! El tap que la metió a JT ha sido de locos, ¿eh? Semejante tortón, ¿tú? ¡Puérgita! El ataque que tiene en el inferno, ¿no? ¡La tienen corta! ¡Termin le va a tener bueno, supongo! Vamos a ver ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se gira justo! Y Junior, que no se puede hacer Es uno para uno El tap que la metió al tercero Ha sido una puñetera santa barbaridad ¡Ojito Flopsy! O sea, Floppy, perdonad Fijaros en esto, ¿eh? Esto es una puta locura Porque es un 14-10 en contra Un 1-4 en una situación que parece que era una eco Y Floppy se hace a todos Es muy heavy esta ronda, ¿eh? 31 frags que lleva a Floppy No, básicamente lleva más frags que dos de su equipo juntos O sea... ¡Vale! ¡Denis Law! ¡Vale! ¡Al de Ataulde se lo ha hecho ya! ¡Lanza el humo! Sabe que tiene por alguien cerca ¿Empieza la rotada hacia A? ¿O es un fake de sonido? Parece que es un fake de sonido ¡Parece que es un fake de sonido! ¡Lanza a Floppy se ha de alguien cerca! No aparece Tiene uno CT Uno en oscuro El oscuro no debería sumar por nada del mundo ¡Qué complicada la ronda, ¿eh? Va limpiando Fijaros como Este tío es Jesucristo Súper chárticos y chicas Porque constantemente Iba limpiando ángulos De manera que Solo le podían matar O sea Nunca tenía un ángulo Que le podían ver dos tíos Solo le podía ver una persona desde ese ángulo Muy, muy, muy buena jugada Por no decir que es el Clash que más me gusta al momento O sea que ha parecido a ser claro Porque eso en el evento que es Contra el equipo que es Es una puñetera, es una locura La ostia americanico es teniendo Y la desimplegada Y la desimplegada Muy loco Para que Nico se levante Y si es que fíjate Que los cascos no te caben Bueno, no al revés Que sobran cascos Muy loco, muy loco Con 16 años, chavales, haciendo eso Yo que no sabía ni... Bueno, yo no jugaba con Teretek en esa época, así que... Yo jugaba a Call of Duty, yo saltaba, chicos y chicas, y mataba tranquilamente, no había recoil ahí. Por Dios. A 7 de vida se va a hacer Halzerk. Una puta locura. Por cierto, este vídeo es muy largo, lo dividiré en dos partes, chicos y chicas, y si veo que os gusta mucho, sigo en la segunda parte de la semana que viene, ¿vale? Porque ha habido mucho clutcheo. Pues claro, si pongo 14 minutos me vais a decir Black, psicopata de los cojones. La he visto ya. Ese tiro era hiper, hiper, hiper complicado el último, ¿eh? O sea, ya en clutch es una puta locura, ¿vale? Pero el último tiro... Me cago en la puta, tú. No, es Shiro, ¿eh? Como le gusta a Shiro. Ahí, 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 ahí. Uno para dos. Uno para dos. Aquí ya cuando empiezas a pánicar. Se la van a hacer. Qué bien jugada por parte de Shiro, tío. Muy, muy, muy bueno clutcheando, tío. Bueno. Se los han cagado a todos, al menos. Eso para la economía les viene de puta madre. ¡Seguimos! A ver, ahí se hace a uno. Vale, el planté. Perfecto. Ay, esa... Joder, a este clan le hemos visto veinte veces ya. Que es que le buscan. Se hace al que defusa. Y luego le van a buscar. A este clan le hemos visto cuarenta y ocho mil veces, tío. Pero no me deja de maravillar. Muy, muy bueno, tío. Porque él se lo cae justo a Shiro. Y claro, el fang ya dice, bueno, estoy hasta la polla, ¿sabes? Te voy a buscar. Pero Tizian sabe jugar muy, muy bien. Y dice, me voy atrás, estoy a cuatro de vida. Le juego uno, uno, fang. Por lo tanto, él me tiene que buscar. Porque sabían que estaba muy, muy tocado. Vamos a ver el último clutch. Y con esto, chicos y chicas, acabamos la primera parte de Lucky. Contra el equipo de MIBR. Este clutch también es muy, muy bueno. El flick es muy loco. Aquí espotea alguno por el humo, si no me recuerdo mal. Eso es después, eso es después. Se hace al segundo. Y fijaros, aquí le ve los piececitos. Fijaros abajo a la derecha. Ahí lo veis. ¿Cómo veis? Y se hace a Tartel. Muy, muy buen clutch. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventar el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.